Los detalles de la entrega de los premios del séptimo concurso de lectura realizado en esta ciudad de San Francisco de Macorís por Ecrofobi fueron ofrecidos por José Manuel Acosta. Precisamente eso es Ecrofobi, la Dirección Regional de Educación, la Unión de Escritores, la Universidad Católica Nordestana, la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera, los dos distritos educativos, entre otras instituciones, el ayuntamiento, la gobernación. Hoy nosotros entregamos estos premios de reconocimiento como un incentivo sencillo pero importante, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que vale, participar sanamente de esta competencia. Nosotros queremos no imitar a Japón, a España ni a Alemania. Qué bueno es cuando uno lee que los japoneses están ya devorando toda la semana un libro. Eso queremos que hagan los niños dominicanos. Claro, es un proceso. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.